A 11 días del accidente que Enrique Iglesias sufrió con un drum durante un concierto en Tijuana, el cantante español publicó en Instagram una foto en la que aparece sentado y muestra una parte de su mano tras la cirugía reconstructiva a la que se sometió el pasado 1 de junio. Los fans del intérprete no tardaron en expresar su apoyo para su pronta recuperación. Para Tribuna Fama, Pato Fernández.